Nunca pasa, no sé que tienen las flores, todas las flores, nunca pasa Que cuando las mueve el viento llorando aparece, es que llorando Que cuando las mueve el viento llorando aparece, están llorando Ay, llorame, 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 llévame el río Ay, llorame, 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 llorame Llévame al río, cállame con tu revés, o llorame, 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 llorame